No te puedo creer esto que me vendió el chino, por favor, que me dijo el chino que de acá adentro nace un dinosaurio. Este chino es medio mentiroso, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentarlo, chicos. Yo la verdad es que nunca vine a ser un dinosaurio, así que vamos a ver qué onda. ¿Llega a nacer un dinosaurio, chicos? Y no sé. Espera, me dijo que se ponen agua. No me dijo cuánta, qué sé yo. ¿Estará, chico, el pote? No sé, ¿estará bien de agua ahí? Bueno, qué sé yo, ¿lo tiro? Bueno, lo tiro. Qué sé yo. Ahí está, ¿le ponemos un poquito más de agua por las dudas? Ay, bueno, dicen que hay que esperar dos horas, así que me voy a recostar un ratito. Ahí pasaron las dos horas, me levanto a ver esto, chicos. Me muero, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿Pero qué es? Un fail total. Esto es de goma, chicos. O sea, chino, ¿qué me vendiste? Mirá cómo rompió el caparazón. ¡Ah! ¿Pero qué hago yo con un dinosaurio de goma? ¡Ay! ¿Qué tiene la boca? ¡Qué asco! No, bueno, chicos, ¿saben qué? Se lo voy a dejar a mi marido a la mesa de luz. Porque, ¿qué querés que haga yo con un dinosaurio de goma? ¡Para! A ver. ¡Ay! Ni se para. ¡Qué truchada me vendiste, chino! ¡Para! Mirá. ¡Ay! Lo apoyé con la lámpara. No, mejor, ¿saben qué? Lo voy a poner en agua a ver si ocurre algo más. Espera, lo voy a dejar dos horitas más. Ahí estamos con las dos horitas. Vamos a ver ahora. A ver qué onda. No, está igual. ¡Ah! ¿Y esto? ¿Qué onda? Elijo. ¡Ah! ¿Y otro más? No, no te puedo creer. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo nacieron? ¡Ay, no! Lo voy a dejar un ratito más en agua y les muestro todo. ¡Chau! Este gato da miedo, chicos. No sé. ¿Usted qué prefiere? ¿Los gatos o los perros? No sé. Algo adentro traía, me dijo el chino. Así que lo vamos a abrir. ¿Y qué es esto? ¿Una bolsita? ¿Qué trae esto adentro? ¿Qué onda? ¿Qué es esto? ¿Pescado? No, este chino se re equivocó si los gatos comen ratones. Pero, ¿cómo puede ser que me trajo pescado? No entiendo. Bueno, las pongo acá y lo dejo. No sé. A mí no me gustó este gato. ¡Chau! Arranse todo desde el camino que tengo que abrir. Es urgente. Abran paso que viene la del chancho. Bueno, ¿qué tiene que ver? Ahí, mirá. Dice el paquetito que cambia de color. Esto no lo dijo el chino. Me lo vendió el chino, pero no me lo dijo el chino. Me lo dijo el paquetito. La cuestión es así. Acá adentro que viene una sirena. ¿Y qué hace esta sirena si la pones en agua caliente? ¿Hace una cosa? Y si la pones en agua fría, cambia de color. O sea, acá está la sirena. No sé. ¿Vamos a verlo? No sé, chicos. Esto no me lo dijo el chino. Lo dice el paquetito. Acá tengo agua caliente. Tuki, 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 tuki. Y de una acá está la sirenita y la vamos a tirar. ¡Y changa! ¡Ay! Parece una... ¿Cómo se llama esto? Una transición, pero no, chicos. Mirenla. No puedo creer lo rápido que cambió de color. Yo pensé que... ¡Ay! Que con el tiempo... O sea, esperá. A ver, acá hay agua fría. Espérate que vamos a poner agua fría. A ver qué onda. Y la vuelvo a tirar. ¡Ay! Chicos, no. Esto es increíble. O sea, la rapidez con la que cambia de color. Parece una transición. ¡Adiós! ¡Ay! Preparate, porque de acá adentro sale una gema. ¡Una gema preciosa! O sea, así me dijo el que me la vendió. Así que... ¡Ay! Dios mío, ¿por qué le ponen tantos papeles a esto? ¡Ay! Qué duro. ¿Para que lo mojamos un poquito? Hay que escarbar, chicos. Escarbar, escarbar y te aparece una piedra preciosa. Y con esto te haces millonario. O sea, ¿what? Espérate. ¡Ay! Dios mío, que me salga el oro. Que me salga el oro. El oro es una piedra preciosa. Sí, ¿no? ¡Ay! Dios mío, mirá. Ahí viene y viene de color amarilla. Ya no me vas a decir que es el oro. No me vas a decir... ¡Ay! Dios, no. Bueno, no importa, ¿eh? Me gusta igual. ¡Adiós! Sacando este amarillo que está por acá, este Pikachu, y este otro que está por acá, hoy me dediqué todo el día a comprar pichetoy color rosa. Chicos, miren este. Divino. Acá adentro. Miren este otro. Acá voy a hacer un video de rompiendo todos los pichetoy rosas que encuentro en un día. Este que está acá. Miren este. ¡Qué amoroso! Miren, no sé también si llevar este popi porque tiene un poquito de rosa. Miren todo lo que hay. ¡Ay! Acá hay otro más rosa. Vení que te corto. Y la calculadora del chino, escuchen. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya!